¡Ella es la culpable! ¡Feliz cumpleaños mi vaya! Este es el disco que me gusta Este es el disco que me gusta Este es el disco que me gusta Este es el disco que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte Cada vez que te miro Pierdo el año contigo Y dime, dime, dime dónde estás Que te quiero caer, ahí ven Dime, dime, dime qué hay que hacer Que te quiero ver, pero ya Y que ando por aquí tranquilo Con el corazón bacano Y me ponen ese disco Enseguida yo me llamo Porque este es el disco que me pone como peligroso Ay, porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte Y cada vez que te miro Pierdo el año contigo El bechiche de mi vida Sino siempre tú Y al oscuro de tu vida Siempre he sido yo Y este es el disco que me pone como peligroso Ay, porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte Y cada vez que te miro Pierdo el año contigo ¡Venga, duper! ¡Regálame una bulla! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo está mi gente de este lado? ¿Cómo está mi gente del medio? ¿Mi gente de mi izquierda? ¡Les presento a Rolando Chá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ellas! ¿Dónde está mi Valledupar? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gutiarre García! ¡Chapetú, chapetú! ¡Gutiarre García! ¡Vamos! 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 Y viene, 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 va ¿Cómo está mi gente? ¡Viva el baile! ¡Viva el baile! ¡Viva el baile! Dime, 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 ¿dónde estás? Que te quiero caer ahí, ve Dime, 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 ¿qué hay que hacer? Que te quiero ver, pero ya Que ando por aquí tranquilo, con el corazón bacano Y me ponen en serio, en seguida yo te llamo porque te he servido Me ponen como peligroso, porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte, cada vez que te miro, mi amor Pierdo el año contigo, este chiche de mi vida, si lo siento tú La locura de tu vida, siempre sigo yo Porque empiezo a llamarte, porque empiezo a buscarte Y cada vez que te miro, pierdo el año contigo Buenas noches, Valledupar, ¿cómo estamos? ¡Vamos!